y nos quedan nada más que 100 metros hizo Chávez, nos quedan 900 Mario nos quedan 900 y es eterno, eterno esta trepada, por Dios no termina más, vamos Chavito el esfuerzo aquí en el kilómetro final y ahí va el verde y Froome que está parado en la bicicleta Froome, algo que pocas veces se ve y nairo a su rueda y la gente, la cantidad de gente impresionante, realmente se queda Scarponi, se queda Simon Yates, se queda aquí también a ver, a ver Nairo, a ver Nairo, a ver Nairo atención Colombia que ataca Nairo Mal, atacó Nairo Mal y lo sigue Froome, atacó Nairo Mal, lo sigue Froome se frena Nairo, contador descolgado, tranquilo queda contador descolgado y Nairo que le vuelve a pegar otro palazo de Nairo, no te sigue Nairo, no te sigue Nairo, si te sigue tranquilo Nairo cuida Nairo, regula, lo alcanza el Chavito de América, ahí están los tres, más segundas a bonificar sueltos ahí está Nairo Mal, otra vez que vuelve a atacar, vuelve a atacar, vamos Nairo Mal ahora se queda un poquito el Chavito que se la jugó como un gladiador, Demi lo ataca, lo descuelga, lo descuelga vamos, sigue prendido, aguanta como sea, aquí viene el Chavito y ahí viene el contador sufriendo eh, sufriendo contador, y ahora ataca Froome y responde Nairo Quintana a su rueda en la lucha entre los dos grandes gladiadores, el uno y ya el dos de la clasificación general, ahí viene Froome, la aceleración letal que Nairo la responde muy muy bien Nairo Quintana, estamos en los metros finales de la etapa, se abre Froome, Nairo que se mantuvo a su rueda entre ellos dos, está la victoria eh, de la etapa y ni más ni menos que hay cuatro segundos de bonificación, entre ambos, y veremos cuánto es la ruta, y veremos cuánto es la ruta, si es que se puede marcar, casi casi detenido los dos, concediéndose un repiro para los últimos cuatrocientos, atención Colombia, hay dos corredores, sale Peter que no ahora en busca de mejorar segundos, se va quedando el Chavito ahí detrás, Froome que tiene la delantera, pero Nairo Man que quiere la victoria de etapa, quiere más segundos, viene bien Nairo, viene sólido Nairo, se viene detrás, lo va a poner eh, si, y Froome que dice, es el momento, doscientos metros, atención Colombia, faltan doscientos metros, vamos Nairo Man, vamos Nairo Man, Nairo Man, Nairo Man, no es un ciclista, es Nairo Man, que ahí se viene la definición, vamos Nairo, por la victoria de etapa, vamos papá, vamos papá, ataca, Adelga atacó, Froome aceleró, pero viene Nairo de detrás, es la última recta, la última trepada, el final definitivo acelera, Nairo en el cierre, va a ganar Froome, ganó Froome, sí, segundo lugar para Nairo Quintana, que suma los segundos de bonificación, veamos toda la confirmación, fuegos artificiales, es cortito, pero como pega Peña Cabarga, y es casi seguridad, de que, de que, en las últimas ediciones de Peña Cabarga, en las últimas llegadas, siempre tuvimos algo muy, pero muy interesante, en este caso, demostrando Froome, un buen...